Canapés para Navidad, bueno, o para cualquier día del año, que tengamos cualquier cosa o que nos apetezca comerlos, que también es una posibilidad. Pero en este caso y en las fechas que estamos, son, bueno, pues canapés muy fáciles que os voy a recomendar para Navidad, para que pongáis una mesa con bien de colorido, con bien de sabores, bien de texturas y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, que no nos cueste mucho trabajo. Esa es la máxima que tengo hoy para presentaros estos canapés. Así es que, oye, vamos a empezar por el primero, a punta y gretes, que verás que poco trabajamos. Pues ya estoy aquí terminando de ponerle el foie gras, bueno, o la mousse de foie de pato. A ver, cada cosa tiene su historia. La mousse tiene una cantidad determinada de hígado de pato. El miquit de foie tiene más y el foie, pues tiene más. Todo va en consonancia. Quiero decir, esta es más económica. ¿Está rica? No. Lo siguiente, esta mermelada está espectacular. Bueno, cuando metes la mermelada en el frasco, lógicamente, se queda ahí como, bueno, pues como apremazada, vamos a decirlo así, que seguramente no es el término correcto, pero se queda como muy, eso. Y entonces, esto que he hecho yo con la cuchara es, pues, para que se suelte y poder tener nuestra mermelada bien en condiciones para ponerla. Bueno, como podéis ver, aquí hacemos mezcla de sabores muy potentes, además, porque la mermelada de mango, ya os digo yo, que tiene un sabor súper potente. Un toque crocante arriba. A ver, que estos en concreto, con la masa quebrada, ya tienen su punto. Pero, claro, a mí es que me gusta meter frutos secos. Y ya que hemos puesto mango, que es un poco exótico, digo, pues, vamos a poner pistacho, que también, para darle más exotismo a la cosa. ¿No te parece? Me los como yo y me van a saber la gloria. Bueno, pues, oye, yo creo que esto es un canapé muy sencillo, muy fácil de hacer, como habéis podido ver. Y te aseguro que cuando lo pruebes no te vas a creer lo rico que está. Así que ahí lo dejo. Venga, seguimos. Pues, vamos con otro rico canapé. En este caso, va a ser muy sencillo. Os he contado una vez lo del postre vasco, ¿eh? De las hiderías vascas. Membrillo, queso y nueces. Pues, aquí está. Un poquito pan. Y le vamos a poner un poquito de mayones encima del pan para que nos aporte un poquito de jugo. Pues, con esto vamos a hacer un canapé que más parece un postre. ¿Eh? Qué cosa más rica. Venga, vamos a ello. Cortando, me envío unas tiras finas, ¿eh? De membrillo. Bueno, este, como está frío en la nevera, pues no hay ningún problema. Si no lo tienes en la nevera, pues igual está algo más complicado. Pero bueno, si el membrillo es durito como este, pues se corta bien. Un cuchillo que tenga buen filo, ¿eh? Y aquí estamos. Aunque se aplasta un poquito, no pasa nada. Le doy la vuelta. Estoy tostando un poquito el pan porque me parece a mí que va a estar más rico con el pan tostado. Vamos, seguro que está más rico con el pan tostado. Entonces, digo, lo tosto en un momento que no me cuesta nada, que para eso tengo el tostador. Y si no, pues lo pones en una plancha, en una sartén. Y lo haces sin problema. Un poquito de mayonesa. Un poquito, me he pasado, ¿eh? Pero no pasa nada porque esto se puede quitar. Es que, con la cosa de ir deprisa, pues le pones... Ya digo que no tiene importancia porque ya veis que esto se quita muy fácil, ¿eh? Este toque de mayonesa lo que hace es que esto vaya a estar más jugosito. Es lo que busco, ¿eh? No tiene otro motivo, ¿no? Venga, queso. Fijaros que la loncha es casi como la... Como la rebanada de pan. Y ahora... Vamos a ponerle un membrillito. Aquí, no sé yo si me va a entrar. Esto sí que me entra. A ver, y me falta un trocito aquí. ¿Veis, queridos amigos, amigas? Aquí tenéis un libro y aquí tenéis un teléfono. ¿Qué quieres conseguir este libro? ¿Qué es el mejor regalo de Navidad, Reyes? Bueno, y cualquier día del año, francamente. Pues aquí tienes las mil y unas recetas de Javier Romero. Un libro imprescindible para cualquier cocina. Escucha, escucha con atención, ¿eh? Mira, te lo envío a tu casa contra reembolso. Te lo envío firmado. Y por un precio, pues lo mejor que puedo hacerte. Un libro, 35 euros. Y si compras dos, serían 60. 6, 0, para que no haya equívocos. Que no es 70, es 60. Pídelos que te vas a quedar sin él. Hemos preparado una planchita con el membrillo. Y ahora lo que necesitamos es cortar de manera que se nos quede el corte, tal como lo veis ahí. Un corte limpio, que se vean los ingredientes perfectamente. Y evidentemente, esto lo tenemos que hacer ahora, pues por todo. Aquí, por ejemplo, no hace falta mucho porque no le sobra mucho. En este otro sí que le va a sobrar, ya lo veréis. Así. Aquí está claro, ¿eh? Que el centro está, nos lo marca las propias rebanadas de membrillo. Y ahora aquí. Ya se me va a olvidar limpiar. Y esto, si no lo limpia, está seguro que luego, al poner las nueces, se va a notar que está ahí sucio. Venga. Nos da igual que esté un poquito más grande, un poquito más pequeño, ¿eh? No tenemos ninguna obligación de hacerlos exactamente igual de tamaño. Porque me caben todos perfectamente. Es más, creo que me va a sobrar un poquito. Mirad. ¿Veis? Bueno, pues así, como si fuera un H. Bueno, pues ya tenemos otro canapé fácil y rápido de la factoría de Javier Romero. Aquí otra cosa no haremos, pero hacer comidas fáciles para cocinar y comer y que estén muy ricas, gracias a Dios, seguimos haciéndolo. Anotar todo bien, ya sabéis, los ingredientes y demás, hacerlo bien, degustarlo, ser felices y seguimos. Vamos ya con el último canapé de esta propuesta que os hago de cosas muy fáciles y muy ricas. Así es que, venga, aquí tenéis ingredientes, anótalos que empezamos. Vamos a hacer bolobanes de estos compraditos, que quieras que no, nos ahorran un trabajo. A ver, vamos a poner primero un poquito de queso. Colocamos el queso, dejando hueco, ¿eh? Esto es que lo ponemos y con la cuchara le vamos dando forma, porque siempre tiene que quedar hueco para el siguiente ingrediente, que en este caso va a ser el aguacate. Vamos a ponerle su ración de guacamole. Ahí está, venga. ¿Veis por qué tenía que tener huequito? ¿Eh? Porque ahora luego este guacamole, pues eso. A ver, este es guacamole casero que ha hecho mi hijo para otra receta, Luis Carlos. Y yo he dicho, pues me lo quedo. Me lo quedo porque iba a hacer yo guacamole para esto, pero así, como el trabajo ya está hecho. Y a ver cómo os lo digo. Como la cosa está de que tenemos que trabajar poco, oye, comprar el guacamole, no pasa nada. No pasa nada, comprarlo. A ver, entonces esto es. Una, dos, tres, esta me sobra. Ya no me sobra. Cuatro. Cinco. Y seis. Vale, pues esto ahora se lo pongo así. Aunque igual le tengo que poner una más. ¿Sabes? Porque esto así me va a quedar más bonito. Ahí, venga. Así. Y así, ahí. Así, una cosita de... Como si fuera un pañuelito o algo así, ¿eh? O un pestiño. Esto parece un pestiño. ¡Qué ricos están los pestiños, eh! No me digas que no. Bueno, aquí estamos. No me digas que no tenemos aquí un colorido y una cosa que ya nos está llamando a comer. ¿A que sí? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Poner una cosa variadita, que no nos cueste mucho trabajo. Esto está puesto antes de que empiece todo el mundo a comer. Y no tenemos que cocinar mientras estamos comiendo, que es otro dato importante. Amigos y amigas, os deseo una feliz Navidad. Muy buenos días, tardes, noches, amigos y amigas de Cocina Familiar. Aquí están los romeros para volveros locos. Locos de ansias por comer, ¿eh? Joder, mira, yo reconozco que esta vez tu receta estoy seguro que me va a gustar. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, 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 sí. Bueno, ya me hubo ganado algo. ¿Sabéis por qué? Porque estoy harto de comer siempre los huevos rellenos con atún. Ah, bueno. Y hoy Luis Carlos os va a hacer, fijaros lo que tiene aquí, unos huevos rellenos con guacamole. Que esto seguro que es para un guacamole. Para un guacamole, sí. Y marisquito. ¡Olé! La gracia que tienen esos huevos. Ya os digo yo que van a estar buenísimos. ¿Tienes tajo por delante? Un poco. ¿Eh? Pues nada, a ver si haces unos huevos perfectos para que la gente disfrute estas Navidades con unos huevos rellenos diferentes. Que va a estar bien de comer siempre lo mismo, ¿eh? Pues sí. ¡Venga! Voy a anotar ingredientes que Luis Carlos los empieza a cocinar. A ver, para pelar el aguacate. Cogemos, como están maduros, ¿eh? Conviene que para el guacamole estén los aguacates maduros. Pues no hace falta más que esto. Se corta por la mitad, se gira para sacar el... Y ahora, clavamos el cuchillo, giramos y ya veis con qué facilidad sale el hueso. Y para sacar la carne, hacemos así, vamos pasando la cuchara por el borde y listo. Ya habéis visto qué fácil se saca medio aguacate. Impresionante, ¿verdad? Venga, vamos con la segunda mitad. Así. Y enterito. ¡Plas! Que esto es cuestión de paciencia. De ir picando, picando, picando. Y ya está. Trabajar, trabajar y trabajar. No tiene otro secreto. Pero si seguís las recomendaciones o el paso a paso de este guacamole, a mí, desde que le he pillado el punto, ya me dicen que no han probado un guacamole mejor en su vida. Y sé que es muy básico, ¿eh? Que no lleva ni picante, que no lleva jalapeño, que no lleva, pues no sé, otras cosas que se le puedan poner al guacamole original, al que hacen en México, en Latinoamérica. Pero para ser una versión básica, ya, oye, pues queda delicioso. Bueno, cortamos así la cebollita. Y enseguida vamos ya a por el último paso. Venga, cebollita para adentro. Ahí. Esto lo he dicho, como lo vamos a triturar, pues si queréis podéis. Podéis cortarlo en trozos más grandes, ¿eh? No pasa nada. Venga, vamos con la lima. Si vais a utilizar limón, podéis poner más cantidad de zumo. Pero con la lima hay que tener más cuidado. La lima, aunque pueda parecer que no, es bastante más ácida, al menos esa es mi sensación, ¿eh? Que da bastante más acidez a las cosas que el limón. También es otro sabor, ¿eh? Venga. Es una lima pequeñita, así que vamos a ponerle todo su zumo. Ya os digo, de limón podéis poner a esta cantidad. Si no es un limón entero, tres cuartos de limón sí. Podéis poner sin ningún problema, ¿eh? Para tres aguacates, repito. Ahora voy a poner el cilantro aquí. Razón por la que no he puesto cilantro fresco. Lo venden en manojo, ¿vale? En un manojo grande. No pequeño. Bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando compro cilantro para hacer guacamole, como no lo hago todos los días, ni siquiera todas las semanas, pues se me acaba perdiendo el cilantro. Porque tampoco es que la cocina que hago yo en mi casa use cilantro a todas las horas. Entonces, por eso opté por poner cilantro en especia, que realmente yo en particular lo prefiero. Porque el sabor del cilantro tampoco es algo que me entusiasme. Y el cilantro fresco tiene mucho más sabor que el que está en especia. Bueno, dicho esto, voy a cubrir el bol con la tapa. Si no tenéis tapa, le ponéis un papel film transparente. Y lo voy a meter a la nevera durante media hora. No le pongo la sal todavía, porque prefiero esperar a que el guacamole macere para ponérsela entonces. Porque el sabor que tiene ahora esto no tiene nada que ver con el que va a tener dentro de media hora en la nevera. ¿Vale? Pues nos vemos enseguida. Vale. Ahora lo pruebo. Y a ver qué tal está. Está bueno. Está bueno. Está muy bueno. Así que voy a quitar ya la batidora. Voy a tirar por aquí. Y ya me voy a poner a preparar todo para rematar nuestro relleno. Siguiente paso. Con los huevos cocidos y pelados ya. Eso lo he hecho fuera de cámara. Lo de pelarlos. Los vamos a cortar por la mitad. Con cuidado. ¿Veis? Y ahora vamos a extraer las yemas. Como veis, han quedado muy centradas. Es increíble. Yo creo que esto es más fácil utilizando huevos gordos de los XL. Creo que es más fácil, porque al ver más clara, es más fácil que eso quede la yema en el centro. Que haya más clara alrededor. Vaya. Venga. Ahí. Ponemos toda la yema ahí. Y guardamos nuestras cáscaras de clara. En este caso. Bueno. Ahora vamos a coger... Primero, antes de nada, voy a triturar un poquito la yema. Un poquito solo, ¿eh? Y esto sí. Lo voy a poner directamente en el guacamole. La yema solo, ¿eh? Ahí. Mezclamos. Listo. Mezclamos. Ya os he dicho que la yema iba a espesar un poquito el guacamole. Buah, qué bueno. Empieza a llegar ese momento en las recetas. Cuando ya estás casi terminándolas. Y el estómago empieza a hacer de las suyas. La saliva empieza a hacer de las suyas. Bueno. ¿Qué os voy a contar? Si esto pasa siempre cuando cocináis. Pero aquí tenemos que hablar además. Venga, vamos a cortar los palitos de surimi así en rodajitas. Para cortar los langostinos, primero los partimos así por la mitad. Y luego en rodajitas. Venga, y vamos con el último. Este casi mejor al revés. Así, ¿veis? Y luego en rodajitas. Que los trozos no sean muy pequeños, pero tampoco muy grandes. Que no queremos que los langostinos ni los palitos de surimi nos copen todo el relleno del huevo. Bueno, pues esto ya lo tengo aquí. Ahora me vais a dejar que limpie un poquito esto y ordene. Y me limpia las manos también. Para proceder ya al rellenado de los huevos. En vez de echar todo esto aquí, voy a poner guacamole aquí. Porque así controlo la cremosidad que tenga el relleno. Y así me aseguro de que no me hace falta más langostinos ni más palitos. Entonces voy a poner guacamole aquí. Así, unas cucharadas. Y mezclo. Y a ver cómo va quedando. No quiero que predomine ni una cosa ni la otra. Bueno, pues creo que se puede ver a simple vista que voy a tener que poner un poquito más de guacamole. Si quiera dos cucharadas más. Sí. Con dos cucharadas yo creo que vamos a ir bien. Creo. Vamos a comprobarlo. Pero ¡guau! Madre mía. Esta... Hay recetas que sé que van a salir bien. ¿Sabes? Que ya tengo el resultado bien claro en mi cabeza antes de hacerlas. Pero hay otras que necesito ir viendo el proceso, sobre todo las que no he hecho nunca, como esta. Necesito ir viendo el proceso, ¿sabes? Para... Para... Para ver refrendado visualmente lo que yo tenía en mi cabeza. Y este es uno de esos casos, ¿eh? En los que estoy viendo... Estoy viendo... Estoy comprobando que las cosas van saliendo como yo esperaba. Cogemos la cuchara y primero rellenamos la cavidad. Rellenamos primero el hueco. Así. Y luego cogemos otra cucharada y va a ser la que haga el copete, la montañita. Así. Luego me gustaría limpiarlos un poco. Pero eso, una vez los haya rellenado todos, los limpiaré y los colocaré en esta fuentecita que tengo aquí al lado. De momento se van a quedar aquí. Pues como habéis visto ese, así con todos. Cena de nochebuena, de nochevieja, reyes, la comida de navidad, el día de año nuevo, cualquiera de esas ocasiones, es ideal para poner un entrante como este. Y yo me voy despidiendo ya. No tengo nada más que decir. Que seáis muy felices que hagáis estos huevos rellenos de guacamole y marisco. Y nos vemos en el próximo programa. Mis queridos amigos, amigas, quiero desearos una feliz navidad. ¿Y cómo? Pues casi, casi con regalos. Casi, casi, ¿eh? Mirad. Una caja con cuatro garrafas de aceite oliva virgen extra, como este. Garrafas de tres litros. Uno, dos y tres. Sin errores, ¿eh? Es que todo el mundo dice, yo creía que eran de cinco. No, es de tres. En la caja son doce litros. Una caja te la enviamos a tu casa. Cuando llegues la pagas. O sea, todos facilidades. Y ojo, ojo, ¿eh? Que estamos que tiramos la casa por la ventana. Si compras tres cajas de garrafas, te vamos a regalar el libro de las mil y una recetas de Javier Romero. Este, este, el que tienes aquí. Eh, sí, sí. Estoy detrás, pero soy el mismo, no te preocupes, ¿eh? Tres cajas de aceite, te regalo el libro. Doce garrafas, libro gratis. Muy buenos días, tardes, noches, amigos y amigas de Cocina Familiar. Aquí estoy. Un día más, Javier Romero, para traeros, eh, bueno, iba a decir recetas, pero no, realmente es una receta. Os voy a hacer un cóctel de piña, un cóctel de gambas tropical. Lo que pasa es que va a ser en dos presentaciones. Va a ser en su bol y va a ser en estas tartaletas que tengo ya hechas y que vais a ver cómo se hacen. No os preocupéis. Bueno, eh, este que pones en marcha ya tiene, hay muy poquitos ingredientes, pero hay que trabajarlos. Hay que cocer las gambas, hay que picar la fruta y nos va a llevar nuestro trabajito. Pero luego, ¡ay, luego, amigos! ¡Ay, la que se va a liar! ¡Cuánto nos vamos a divertir! Venga, anotadme los ingredientes que empiezo a cocinar. Bueno, esto, de cara a que nos suba lo menos posible, les paso el rodillito este y de esta manera, es que está con el tenedor ahí pinchando, ¿eh? Ya me entendéis, ¿verdad? Le paso el rodillito y así algo menos subirá. Bueno, estos moldes tienen lo que es el aro exterior y la tapita esta. Y son perfectos para esta medida de oblea de empanadilla que es la grande. Cuando vas a comprar oblea de empanadilla tienes dos tamaños, uno más pequeño y otro más grande, pues el grande. El grande es el ideal para esto, que bueno, pues ya veis que lo único que hago es apoyarlo en el molde y a partir de aquí empezar a colocarlo, bueno, pues procurando que nos guarde la forma del orillo que es rizado. Horno, horno, 180 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador. Vamos a meter nuestras tartaletas. Le voy a dar ocho minutos. Puede que se vayan a diez, pero controlando. Que empieza a querer hervir. Vamos a echarle un poquito de sal. Bueno, os fijaréis que tengo todas estas gambas que no tienen cabeza, ¿vale? Es que en el rincón de Huelva a las gambas que tienen la cabeza un poco tal, tal, se la quitan y nos las venden así, más baratas. Amigos, detalle importante, porque para hacer un cóctel no necesitamos unas gambas espectaculares. Con tener las colitas es suficiente, ¿o no? Bueno, vamos a bajar el fuego a esto y vamos a ponerle sal. Una cucharada, dos cucharadas y tres cucharadas superadas. Yo creo que con esto es más que suficiente. Bueno, y ahora, como hay muchas gambas, si he hecho todas las gambas a la vez, ¿qué es lo que ocurre? Que se me va a bajar el hervor, lo voy a poner otra vez al tope, se me va a bajar el hervor y eso yo no lo quiero. Entonces, voy a ir cociendo gambas, pues no sé, imagínate, en tres veces. Un par de minutos cada vez, como mucho, las saco aquí a la fuente esta y dejo que se me enfríen un poquito. Estas no las voy a pasar por la salmuera, porque, bueno, tampoco, en fin, no lo considero, al no estar las cabezas no lo considero estrictamente necesario. Lo que sí hago es sacarlas, mimarlas, mimarlas un poquito, mirar a ver, yo creo que estas, si no están, le faltan muy poquito, 20 segundos más y las saco, ¿vale? Bueno, y esto es, básicamente, lo que tenemos que hacer para cocer estas gambas sin cabeza, recuerda, Rincón de Huelva, no tiene más que entrar a su web y pedirlas, son mucho más baratas que las que llevan la cabeza, evidentemente. En primer lugar, no pesa, y en segundo lugar, como son consideradas gambas de segunda, ¿eh? Pues eso. Pues nada, aquí me quedo cociendo, ya habéis visto lo que he hecho con estas, por lo menos voy a hacer con estas otras. Cuando las tenga todas listas, dejo enfriar un poquito y empezamos a picar fruta. Estos trozos ya directamente cogemos así, los picamos, necesitamos trozos que estén más o menos picaditos, ¿eh? No minúsculos, porque sí que querremos notar el sabor, cuando comemos un trozo de mango, yo al menos quiero notar el sabor de ese mango. Y aquí tenemos nuestro aguacate, perfectamente vacía la cáscara. Yo, esas cáscaras, fíjate, que se me está ocurriendo que podría incluso utilizarlas para presentaros, para presentaros el cóctel también, ¿eh?, en la cáscara del aguacate. Yo tengo una ensalada que me gusta mucho, que la presento precisamente en la cáscara del aguacate, y además es una ensalada de Navidad. Bueno, pues ya está. Y ahora los cuadraditos. Y ya tenemos cortada la fruta. Jo, ahora lo que me va a costar es pelar las gambas y no comérmelas. Porque yo cuando pelar las gambas me las como. Pero me va a costar, me va a costar, pero lo intentaré, ¿eh? Lo intentaré por vosotros. Bueno, pues esto lo tengo ya. Ya tengo la... Ah, no, que me queda la piña. Ahora las otras dos. Ya voy a cortar así para directamente... Vamos a hacer esto. Bueno, a ver. Esto, ahí, por la mitad, por la mitad. Tres. Y ahora esta ya. Venga. Bueno, pues ya está, la fruta cortada. Ahora ya sí, ahora ya no me queda más que... Las gambitas. Pelar las gambitas. Y una vez que la tenga pelada, empezamos a montar ya los cócteles, ¿vale? Salsa rosa. Que no es más que mayonesa con salsa ketchup. No voy a hacer la salsa rosa al uso, ¿eh? Digamos, la clásica, la... Porque esta es tan fácil que la vas a ver hacer todo el mundo en nada. Otro día ya haremos la salsa rosa. Bueno, esto es un poquito al gusto de cada uno. Oye, más color, menos color. Depende, si te gusta con más colorcito, pues ya sabes. Más tomate. De todas maneras, no solamente influye en el color, influye también en el sabor, ¿eh? Vale. Bueno, a ver, aquí tengo unas gambas que me han salido rotas. Y que también se las voy a añadir así, troceadas. Troceaditas. Y nuestra salsita rosa tuneada. A ver, vamos a llamar así. Bueno, mezclamos la fruta con las gambas. Hombre, si no tienes gambas rotas, echa gambas sin romper. A ver, quiero decir que no es malo que aquí dentro haya alguna gamba. A ver. Tenemos que intentar mezclar bien toda la fruta con la salsa, revolviéndola. Para que ahora cuando comamos, cojamos un poquito de todo, cojamos mango, aguacate, la piña, la gambita. Toda bien rociada con la salsa, eso sí, pero que esté bien repartidita. Así. Bueno, yo me voy a preparar aquí. Me he preparado tres. Y me voy a preparar aquí otros tres. Yo creo que me llegará para todo. Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas sobre todo la parte de la gamba. Tengo alguna duda de que me va a llegar para todo. Pero bueno, a lo que llegue, llega. Muchas veces tú calculas una cosa. Dices, uy, sí he puesto de más. Y otra vez diré, uy, sí me falta. Esto ya te digo que falta porque esto la gente lo come encantados de la vida. Bueno, lo que hacemos es llenar la tartareta. Con el relleno. Y lo dejamos ahí. Venga, esto es exactamente lo mismo. Tengo también el rojo, pero yo creo que el negro aquí como que le va mejor. ¿No os parece? Yo creo que sí, ¿verdad? Que el negrito aquí le va de maravilla. Además, esto para la foto le va a venir, vamos. Esto de romper los colores es una maravilla. Bueno, pues ya tengo que comprar más porque con esto iba a hacer unos canapés. Y ya casi me los he cargado. Así de claro. Bueno, amigos, amigas, no os voy a entretener más. Con estos canapés, vamos, con estos cócteles, tanto en su bolsito o en su tartaleta, yo creo que vais a triunfar. Bueno, así es que nada, aquí están. Cóctel de gambas tropical con dos presentaciones. Ahí queda eso. Por si con una no te he solucionado el problema o el tema, ya tienes dos. Amigos, amigas, feliz Navidad. Llegó el momento de uno de los platos estrellas, al menos en España, de la Navidad. El cordero asado. A ver, os he hecho muchas veces el cordero asado. Sé que lo hago muy rico, que me sale muy bien. Pero claro, una Navidad sin cordero es casi como, ¿eh? Y no me puedo resistir a volver a mostraros porque, bueno, pues una de dos. Pues, os sirve para refrescaros la receta, os sirve para que la aprendáis que no me habéis visto todavía hacer el cordero asado. En cualquier caso, esto es un cordero de leche. Esto es medio cordero, pesa 2,8 kilos, un peso razonable. Por debajo de eso empieza a ser más hueso que carne y por encima de eso empieza a ser más pasto que leche. No sé cómo decirte. Alrededor de 3 kilos el medio cordero está muy bien. Bueno, iba a decir, anota los ingredientes que empezamos, pero es que hay que hacerlo. ¡Anota los ingredientes que empezamos! Esto hay que procurar ponerlo de manera que esté lo más entero posible. A ver, si lo pongo así. Ahí, yo creo que aquí. Porque, a ver, esto ahora se va a encoger dentro del horno, ¿eh? Esto se va a encoger. Importante, no ponemos sal. La sal no se la ponemos todavía, ya se la pondremos, no tengáis prisa. El horno lo tengo ya programado a 150 grados, que ya ha alcanzado la temperatura. Calor arriba y abajo, sin ventilador. Y la bandeja la voy a poner en la parte baja del horno. Mirad. Esta es la parte de dentro. Tal cual, aquí, abajo del horno. Y le voy a marcar, de momento, 120 minutos, dos horas. No, le voy a marcar 90. No voy a ser más papista que el papá. Le marco 90 y voy mirando. Entonces, ahora que tenemos blanda la carne, lo primero, y para que no se me olvide, va a ser ponerle sal. Y esto, ahora le damos la vuelta y tendremos, vamos, mira, vamos a hacer una cosa, porque es que la sal resbala. La sal resbala. Mirad lo que ha soltado este cordero en las dos horas que ha estado, ¿eh? Tampoco es que haya sido una cantidad de agua importante, ¿eh? Lo que hago es mojar, mojar el cordero para que la sal se quede un poco pegada, porque si no, esto va a ser problemático. Porque, claro, la parte exterior del cordero, en la parte exterior del cordero, la sal resbala. Bueno, a ver, voy a echar un poquito ahora. ¿Veis? Ahora ya se queda más pegadita. Bueno, estos son pequeños trucos de cocina, ¿eh? Vale. Y ahora le damos la vuelta. Vale. A ver. A ver. ¿Cómo se gira la bandeja, eh? Con no tener nada debajo. Bueno, ¿veis? Ahora ya entra mejor el cordero, porque con el paso del tiempo... ...se ha mermado. Esto es lo que tiene que haber hecho en primer lugar. Poner el trapo aquí. Ahora pongo la bandeja. Y esto ya se menea mucho menos. Bueno, ahora vamos a echar sal por aquí. ¿Por qué no hemos echado la sal antes? Bueno, la sal es algo que secuestra el jugo de aquello donde lo echamos, en este caso la carne. Fijaros, el bacalao se puede guardar tanto tiempo... ...porque lo ponen con sal, cubierto de sal, extrae la humedad y al bacalao le cuesta mucho estropearse. Igual que el jamón, el jamón para curarlo lo envuelven en sal y exactamente lo mismo. Al sacarles todo el agua de dentro, pues que... ...en fin, que hacen su historia. Ahora ya lo vamos a poner a 180 grados. Y ahora ya es cuestión... ...porque este cordero ya te digo a ti que está hecho. Nada más que tienes que ver cómo se separa la carne del hueso. Esa es una de las mejores pistas. Ahora, 180 grados y veremos que se va dorando poco a poco. Y cuando ya lo tengamos doradito, que decimos, ¡ay, qué bien! Pues aún le vamos a dar otra vuelta, pero eso no lo vais a enterar hasta más tarde. 180 grados, de momento voy a poner 20 minutos. ¡Hala! Ahí se queda. Ya suena el cartón, ¿eh? El momento que lo sacas del horno, que se enfría un poco, la corteza se queda más urgentita, se queda más dura. Suena, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que necesitáis. Cuando conseguís el cordero con este colorcito, lo tenéis listo para disfrutar. No tardéis ni 10 minutos en comerlo porque se enfría. Hay que ir a eso. El cordero de Navidad. Fantástico. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas de Cocina Familiar. Aquí estoy, Javier Romero, a vuestro servicio. Os voy a hacer unas trufitas. Ya, ya, si yo entiendo, entiendo lo que me vas a decir. Más dulces, que no puedo comer dulce y me da mucha rabia, digo ya, ya, y a mí. Pero estamos en época, en una época en la que hacer este tipo de cosas en casa, yo creo que ahora, o este año más que nunca, puede que nos compense, ¿eh? Porque se están poniendo a unos precios todo que, en fin, ¿para qué te voy a contar? ¿Para qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar que no sepas ya? Vamos a hacer unas trufitas decoradas con diferentes decoraciones. Bueno, pues porque la cosa siempre está en variar un poquito, ¿eh? Para que nos parezca como más atractivo. El sabor al final va a ser el mismo con pequeños matices. Y esos matices son los que hacen que esto sea más interesante. ¿Empezamos? Venga, anota ingredientes. Que le doy calla. Bueno, ya tengo la manteca de cerdo casi fundida, ¿eh? Ya sabéis que esto se hace al baño María, que en esta cazuela hay un canto así de agua, y que esto, bueno, pues ahora con el calorcito que proporciona a la manteca y el chocolate. Por cierto, le voy a bajar fuerza porque lo tengo a tope para que, en fin, esto coja, ¿eh? Que coja velocidad. Y ahora ya se trata de fundir el chocolate aquí con la manteca. Ya está, no tiene mucho secreto, ¿eh? Sí es importante, porque ya sé que más de una persona me lo va a preguntar. ¿Y en lugar de manteca de cerdo no podemos poner mantequilla? Pues, a ver, no sale igual. No sale igual, ¿qué quieres que te diga? Lo que son turrones, este tipo de trufas, que queremos que esté con cierta solidez, ¿eh? El chocolate, pues, evidentemente, tenemos que utilizar manteca para conseguirlo. Si queremos que esté un poquito más fino, pues le ponemos mantequilla. Y ahora simplemente lo dejo enfriar a temperatura ambiente. Y luego ya lo meteremos a la nevera, ¿vale? Cuando esto esté frío, a temperatura ambiente, metemos esto a la nevera. Veremos que se va solidificando y en la nevera se va a solidificar bastante más todavía. Por pura lógica, porque la manteca, que con el calor se derrite, cuando le damos frío, se pone otra vez, se endurece. Y entonces lo que va a hacer espeso el chocolate. Que, por cierto, yo creo que tenemos aquí, tenemos aquí una cremita de chocolate, más que interesante para hacer las trufas. Insisto, dejamos enfriar a temperatura ambiente y, una vez que esté frío, a la nevera. Y si lo dejas hasta el día siguiente, mejor que mejor. Una cosita así, una bolita, o sea, para hacer una bolita, con otras así nos vale. Entonces, con la mano, hacemos la... Primero mejor darle un poquito de forma. Así. Lo echamos al coco y ya está. A ver, ¿qué os quiero decir con esto? Que la forma de las trufas no son regulares. Es más, conviene que tenga esta forma irregular porque van a quedar como más bonitas. Vamos con lo siguiente. Bueno, con lo siguiente que ya he hecho ahí una prueba para que veáis cómo queda. Ahora, vamos a ver, una y tres, cuatro, cinco, seis y siete. Como veo que me caben siete, bien colocaditas de momento. Bueno, evidentemente, esto al principio cuesta darle la forma porque el chocolate está bastante duro. Y eso que no lo he metido a la nevera. Lo he tenido en la escalera, en la escalera, al fresco. Que en la escalera no tenemos calefacción. Entonces ha estado, pues eso, al sereno. Pero al sereno fresquito. A ver, y esta estoy tardando un poquito más porque, evidentemente, el coco se pega en cualquier parte. Pero la almendra ya no se pega tanto. Entonces, uy, esta me ha salido, esta me ha salido XL. XL. Venga, a ver. Ahí. Bien guapa, ¿eh? Bien guapa. No me digas que no. A ver. Con la cuchara, rascamos la superficie. ¿Veis lo que está pasando? Nos va saliendo, nos va saliendo chocolate. Que ahora va a ser muy fácilmente manipulable. Lo metemos así en el medio. Y con los propios dedos, las manos, lo vamos presionando. Bueno, esta me ha quedado un poquito más grande de lo que yo quería, pero no pasa nada. Hacemos como antes. ¿Eh? Y ahí tenemos. Bueno, y ahora, esto es muy sencillo. Es simplemente envolverlas en el cacao puro en polvo que tengo aquí, en el plato. Lo envolvemos, bien envueltito. Y ahí está. Así. Ahí. Lo estoy haciendo con una sola mano para no mancharme más. Es que el chocolate este se pega en todo lo que tengamos ahí, ahí se pega. Bueno. Pues ya tenemos tres tipos de adorno para nuestras trufas. Aprovechando la misma base, en un caso la hemos rellenado con avellana, podemos hacer más cosas. Mira, si me está ocurriendo otra, ¿qué voy a hacer así del tirón? Voy a prepararme y volvemos con otra. Ya, bueno, pues un clásico. El chocolate, esto es una especie de bombón de chocolate relleno, pues con las cerezas estas confitadas. Que desde aquí ya te recomiendo que utilices las que vienen en una bolsita secas. Porque estas que vienen en un tarrito con su caldo y demás, pues sí, están más jugosas. Pero para esto, en fin, me están complicando un poco la vida. De hecho, he tenido que secarlas con el papel porque ese líquido afecta. Ese líquido afecta. Bueno, pues esto más o menos lo tengo. Bueno, vamos a por la última. Bueno, voy a coger esto así. Y luego ya le pondremos un poquito más que le falta por arriba. Cerramos aquí. Aquí sí te pringas las manos, ¿eh? Y ahora vamos a coger un poquito más para ponerle en esta parte que se nos ha quedado descubierta. Como podéis, esto es abundante. Quiero decir que esto te comes unas hidras pequeñitas y ya te empieza a templar. O sea, esto es chocolate puro duro y además con añadidos. Bueno, amigos, amigas, espero que hagáis trufas estas Navidades. Que hagáis felices a vuestros comensales, a vuestros invitados. Porque esto lo pones con un cafecito y pones un plantillo de trufas acompañando y la gente lo flipa, ¿eh? Y bueno, sobre todo, sobre todo, pues desearos Feliz Navidad. ¡Gracias!